Hola, hola, ¿cómo están? Yo feliz con esta chamaca color negro, me encantan los colores exóticos, me encanta a mí en lo personal los colores negros, justamente, o más bien últimamente se están poniendo de moda, hemos notado eso, que antes ni los conocían, últimamente ya preguntan más, oye, y los pomeráneos negros y así, y bueno, les presento a esta niña preciosa, primorosa, con una cara divina, con un pelo increíble, y vámonos con la edad, y ahorita les platico del papá, que tal vez varios de ustedes ya pueden medio adivinar de quién son, con los posibles candidatos de quién son sus papás. Edad, nació el 14 de agosto, y hoy estamos grabando el 17 de octubre, es decir, que tiene prácticamente dos meses con tres días de edad, dos meses con tres días de edad, me está distrayendo un chamaco que está agarrando un papel por acá, pero bueno, ahí está jugando con nojita. Y vamos a pesarla, justamente a los dos meses con tres días de edad, recuerden que tienen que seguir creciendo, y en esta edad, ay, que le dame a las alturas, ahí está, está pesando un kilo con cien gramos, un kilo con cien gramos, vamos a ponerla aquí en la mesa, y bueno, primera vez que le tomamos video, la verdad es que ahorita se está portando bien, ella, justamente es un poquito más tímida, sus hermanitos, que ahorita les grabamos video que también son color exótico, que están increíbles, ahorita son malatosos, y están por acá echando relajo. Y bueno, la verdad es que tiene un cuerpo increíble, está divina, divina, el papá es Daniel Boom, que muchos de ustedes ya lo conocen, no sé si algunos de ustedes adivinaron, los que nos siguen más, pero Daniel Boom, que es color azul mirlo, tan que lo importamos de Tailandia, les pongo su video. Y ella no salió color azul mirlo, ni blacanta, nació color negro, también un ejemplo de que no forzosamente el color del papá nos va a dar los hijos de ese color, o el color de la mamá nos va a dar exactamente los hijos de ese color. En esta ocasión nacieron, es una camada de tres cachorros, ella es la hembra y los otros dos son machos, y son de diferentes colores los otros dos. A ratito les grabamos un video con los tres, y bueno, les digo, el cuerpo, vean el implante de la cola, es precioso, que justamente esto también lo hereda del papá. El cuerpo parece de macho, el pelo parece de macho, justamente los colores negros, les digo, llegan a tener una calidad muy buena de pelo. O no tienen tanta calidad, o tienen muy buena calidad, ¿no? Como que el negro no hay tanto intermedio. Y la carita, la verdad es que es divina, 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 justamente es una cara de una hembra muy chata. Ella es chata, pero no se ve un chato enojón, no se ve un chato como que sea chata o corta del hocico, como un macho, que suele suceder mucho, sino que es una cuestión de una facción corta, chata, pero tierna, muy femenina. Entonces, vaya, es difícil de encontrar estas características juntas. Y bueno, a mí, ahorita de los que he grabado, la verdad es de las que más me gusta como hembra. Y vamos a ver los dientecitos, dientecitos de cachorra, justamente. Y bueno, pues obviamente la nariz negra, ojos negritos, y parecen como pequeños gorilitas, y a mí me encanta. Voy a grabar el video de sus hermanos, también ya se nos acaba la luz, y por eso ando medio apurado, y hasta trabándome un poquito en lo que explico, pero bueno, un gusto enseñarles a esta hermosa niña. Bonita tarde, mañana o noche.